Voy sufriendo y no encuentro el remedio Pa' curar lo que traigo en el alma Tu recuerdo me tiene en cadenas Y tu engaño me trae malherido Porque tú te burlaste en mi cara Mientras yo era sincero contigo Por tu culpa no más, por tu culpa Hoy mi vida la traigo amargada Me pagaste con la peor moneda Entregasme a otro cuando más me amaba Por tu culpa no más, por tu culpa Y a mi marca perdió su destino Tu retrato maldigo entre copas Y a tu recuerdo en el mar de mi olvido Yo no sé por qué tuve esa suerte De encontrarte ese día en mi camino ¿Y por qué fui a caer en tus brazos A entregarte mi amor, mi cariño? Si en verdad tú no vales la pena Y de amores nunca has entendido Y de adiós que en la vida tú pagues Las maldades que has hecho pormigo Por tu culpa no más, por tu culpa Por tu culpa no más, por tu culpa Hoy mi vida la traigo amargada Me pagaste con la peor moneda Te entregasme a otro cuando más me amaba Por tu culpa no más, por tu culpa Y a mi marca perdió su destino Tu retrato maldigo entre copas Y a tu recuerdo en el mar de mi olvido ¡Bravo! ¡El abrazo!